Su Majestad Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene con un ritmo, usando un vero Replicando bien los cueros y tocando Guahuanco Trae un sequito de mil rumberos Que dicen los que la vieron que la rumba Se acabó Y ya lo ves La rumba es la reina La rumba es la reina Vamos a gozar caballero La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Ay reina rumba rumba reina Reina rumba rumba reina La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Oh no 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 Caballero la rumba la reina La rumba es la reina La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina del mundo Uy, jeje, uy, jeje Y el sabor de este amor Para todo mi México Y la Unión Americana Suena el arrebajo Por pedazos La rumba es la reina Ay, reina, rumba, rumba, reina Reina, rumba, 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 rumba La rumba es la reina Vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Vamos pa'lante, vamos tocando, arrollando La rumba es la reina Vamos pa'lante, vamos tocando, arrollando La rumba es la reina Ay, vamos a orbedar Vamos pa'lante tocando La rumba es la reina Ay, reina, rumba, rumba, reina Reina, rumba, 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 rumba La rumba es la reina Ay, vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Ay, reina, rumba, rumba, reina Reina, rumba, 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 rumba La rumba es la reina Ay, vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Vamos pa'lante, vamos tocando, arrollando La rumba es la reina Ay, vamos a orbedar Vamos pa'lante tocando La rumba es la reina Ay, reina, rumba, rumba, reina Reina, rumba, 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 rumba La rumba es la reina Ay, vamos a gozar que la rumba la reina del mundo La rumba es la reina Vamos pa'lante, vamos tocando, arrollando La rumba es la reina Ahí vamos al vedajo, vamos pa'lante tocando La rumba es la reina Ahí vamos a gozar caballero, la rumba, la reina La rumba es la reina La rumba es la reina